Todos los que vinieron detrás, pero con ese toque... Atención que han perdido la pelota, no les dice el colegiado, probablemente esperando al VAR, si a ellos no falta, Takekubo, lanzamiento, empata la Real Sociedad. José Luis, te recomiendo uno FR para que valores una posible cancelación del gol por falta en la PP. En cuanto llegues a la pantalla vas a ver una cámara muy buena, que es la Left Goal, en la que verás que Barrenechea no toca balón y toca en la perna de Chabeney antes de llegar a tu contacto. La clave es esa. Si no toca balón, se pita a falta y no pasa absolutamente nada. Vamos a verla. Dámela en vivo, si quieres, Carlos, en vivo. Perfecto. Dame otra. Dame otra por confirmar, ¿vale? Otra por confirmar. Esa, ¿vale? Esa, buena. Déjamela en vivo, déjamela en vivo. Ahí le golpea, perfecto. Vámonos. Genial, renovamos con falta y cancelamos el gol. Recibido. Y efectivamente el colegiado señala falta en la jugada como barrotábamos de la que iba a pasar. ¡Suscríbete al canal!